En la calle llena de hojas muertas Con mi sombra voy por las aceras sin ver Me dio son bien automático Cae la lluvia sobre mi cabeza Pero no me abrojan las ideas, no Al albizaño me abro con las ganas No le queda sitio para una más Al que no se abra las puertas no se marcha Fiel hasta el mismo cuesta No caen mis huesos en un mil por cien Estoy por él, suspiro en silencio Cambiarán ya mis huesos, estoy por él Estoy por él En la noche era final de año Me decías mientras que bailábamos No, nunca quise a nadie como a ti Al llegar el día caminamos Juntos de la mano y nos besábamos Conozco a nadie como a ti Conozco a nadie como a ti No, nunca quise a nadie como a ti Estoy por él Estoy por él Fiel hasta el mismo cuesta Lo que hay en mis huesos en un mil por cien Estoy por él, suspiro en silencio Me arañan los celos Estoy por él La primavera y después el verano Fueron dulces como nunca jamás Nunca caminamos Fiel hasta el mismo cuesta Lo que hay en mis huesos en un mil por cien Estoy por él, suspiro en silencio Me arañan los celos Estoy por él Esperando que con todos los tiempos Llegados intensos posible una vez Quiere volver, suspiro en silencio Me abriendo de miedo Estoy por él 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 Estoy por él